Música Yo sigo yendo a mi casa en Lullanó, en Gésped 9, una guagua, salgo a estar en transporte, que he estado siempre como he estado. Y me logro montar en una guagua que venía de Mariana. Pero hay una señora, casi en la punta, en una punta y yo en la otra, que me conoce. Una señora volumenosa. Paco Clara, ¿cómo está? ¡Ay, aquí! Y a Pío Valdés, ¿qué última película? Era la época de Pío Valdés. Y no nos damos cuenta que estábamos casi gritándonos, porque estábamos casi de una puerta a la otra. Pero de pronto se hizo un silencio y empieza a oírse. Yo me emociono cuando me acuerdo de esto. Empieza a oírse. ¿Vale a Pío Valdés? Patriota sin igual. Todos los alumnos que estaban en la guagua, y toda la guagua, empezó a cantar para el Pío Valdés. Cuando me bajé en mi parada, todo el mundo sacó la cabeza por las ventanas. Y yo estuve... Yo estuve llorando una hora en la parada para poder llegar a mi casa. Yo hubiera querido que todo el departamento de dibujos animados hubiera estado en ese momento conmigo. Yo la chico-coyes. ¡Vale a Pío Valdés! ¡Gracias! Gracias.